Ay, ya se me está cayendo Ay, ya se me está cayendo Negrita, se me cayó El ánimo que tenía Para estar en la parranda Que es lo que voy a hacer yo Ya no hay quien me lo levante Ya no hay quien me lo levante El ánimo que tenía Ya lo mantengo caído No me provoca rumbear Ni en la noche, ni en el día Ahora sí se me cayó 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 El ánimo que tenía Negrita se me cayó Ahora sí se me cayó Ahora sí se me cayó El ánimo que tenía Negrita se me cayó Claro, hombre Eso fue que se resbaló Hombre, yo tenía un ánimo Más bueno Como era yo de animado Como era yo de animado Que bailaba hasta con dos No sé qué me está pasando Que ayer estuve rumbeando Y ahí mismo se me cayó Como lo tenía caído Como lo tenía caído Fui al doctor Que allá en Barbosa Me dijo que estaba débil Muy pálido y desnutrido Que tenía una buena moza Ahora sí se me cayó Ahora sí se me cayó El ánimo que tenía Ahora sí se me cayó Ahora sí se me cayó Ahora sí se me cayó El ánimo que tenía Ahora sí se me cayó Y al pobre Manuel Se le cayó el ánimo Pobre Carolina Como era yo de animado, como era yo de animado Que bailaba hasta con dos, no sé que me está pasando Que ayer estuve bailando y ahí mismo se me cayó Como lo tenía caído, como lo tenía caído Que al doctor que hay en Barbosa me dijo que estaba débil Muy pálido y desnutrido, que tenía una buena moza Ahora sí se me cayó, ahora sí se me cayó El ánimo que tenía, ahora sí se me cayó Ahora sí se me cayó, ahora sí se me cayó El ánimo que tenía, ahora sí se me cayó